Grabar, ya. Ahora de ahora en adelante estamos grabando esta clase y también la voy a subir por si hay algunos alumnos que no se hayan conectado, ¿cierto? Esta es una clase especial, pero de todas maneras la voy a subir para que tengan como base y sepan todos que va a entrar en la prueba. Entonces les decía que lo primero que tienen que fijarse es que todos los formularios que ustedes envían de impuestos, formulario 29 y 22, esté registrado su número de RUT y su nombre completo en las partes correspondientes, ¿cierto? Y les decía de que eso es evaluado también, ¿cierto? Porque todos los documentos que se envían cumpliendo una norma tributaria tienen que identificar aquí. ¿Rafa? ¿Sí? Por ejemplo, yo no puse mi RUT verdadero porque cuando puse mi RUT verdadero, los ceros no me salían como invisible. ¿Sí? Pero había que poner el número sin poner los ceros por último o las clases, yo dije que si tenía el cero, no se los reconocía, pusieran una O mayúscula, ¿cierto? Esa era la instrucción. Entonces, pero perfectamente podían poner, si tiene cero, no lo toma, efectivamente, pero ahí había que ponerlo, dejarlo en blanco o poner una O mayúscula, ¿cierto? Y ahí aparece el RUT. En todo caso, en las evaluaciones, que estuvieron bastante buenas, diría yo, en las notas estuvieron bastante buenas, salvo algunas excepciones, yo indiqué los errores que tenían, uno a uno, ¿cierto? Les indiqué el error que tenían y básicamente el error consistía primero en no identificarse en el formulario, ese es uno. Segundo, el monto de la compra exenta, ¿cierto? No sumaron, no sumaron la parte exenta de la compra afecta, que había que sumarla, ¿cierto? Y el número de documentos que registraron ahí podían ser dos o tres o cuatro o cuarenta y siete, los que les parecieron a ustedes, porque lo que revisé yo fue que el monto de la compra exenta estuviera bien registrado, ¿cierto? No así el número de documentos, porque también el número de documentos no es claro en ese tipo de información, ¿cierto? No es claro cuántos documentos son, en realidad, la parte exenta de las ventas afectas, ¿cierto? No indica ahí cuántos documentos son. Ahora, otra cosa que tienen que tener mucho cuidado, solamente refiriéndome al formulario veintinueve, es traspasar el valor del pago provisional mensual al recuadro que correspondiente, que corresponda, y no se olviden que el pago provisional mensual se calcula sumando el valor neto de las ventas afectas, o sea, aquellas que están afectas ahí, el valor neto, más el total de las ventas sesentas. Esos dos valores se tienen que sumar, y eso es lo que corresponde a la base imponible del PPM, ¿cierto? No se olviden, y después aplican la tasa, la tasa yo se las doy. Eso por un lado. Y tienen que fijarse que se produzca el cálculo del monto del PPM, porque en el formulario veintinueve que yo le subí, estaba todo referenciado menos el cálculo del PPM, y ese tenían que multiplicarlo. O sea, tomar el monto de la venta y multiplicarlo por la tasa de PPM, ¿cierto? Y ahí les daba el monto del PPM a pagar, ¿cierto? Eso tenían que calcularlo. La prueba, como les digo, está hecha muy similar a la prueba cuarto. Se agrega a lo mejor alguna dificultad, porque estamos ingresando una venta y centa, ¿cierto? Una pequeña dificultad, pero no deberían tener problemas con ese formulario. Eso es lo que entra por el lado de declaración de IVA, o de formulario veintinueve para declarar. El otro ejercicio, el otro ejercicio que entra en la prueba, es un ejercicio de cálculo de impuesto único. Cálculo. Veo algunos mensajes que si aparecen algunos alumnos que no tengan nota, por favor, me mandan un WhatsApp, o nos podemos conectar más ratito, porque en teoría están realizadas todas las pruebas que se subieron. Yo les sugeriría que al que no tenga nota, revise si subió la prueba. Porque tengo casos de alumnos que no subieron las pruebas, ¿cierto? Ya, sigamos. Les decía entonces que el otro ejercicio que vamos a ver en esta evaluación, es un ejercicio de cálculo de impuesto único de segunda categoría, ¿cierto? Y su registro en el formulario veintinueve, ¿cierto? O sea, ustedes tienen que calcular el impuesto único de un trabajador y registrarlo en el formulario veintinueve en la parte correspondiente, ¿cierto? Va a ser de un trabajador, hay que hacer un cálculo de impuesto y se muestra registrado en el formulario veintinueve, ¿cierto? Que también se sube, ¿cierto? También va a formar parte del archivo. ¿Qué se les va a pedir ahí? Se les va a dar la remuneración, se les va a dar seguramente la parte de una liquidación de sueldo, se les va a dar la renta, que ustedes tienen que ubicar, ubicar la tabla de impuesto único que corresponda al mes que se les indica y calcular el impuesto único y ese impuesto único registrarlo en el formulario veintinueve, la parte correspondiente donde se declara el impuesto único, ¿cierto? Y eso lo graban y lo suban, ¿cierto? Ese es el segundo ejercicio, es el segundo. Entonces, el primero dijimos que era un formulario de llenado de IVA, el segundo, un cálculo de impuesto único de segunda categoría y su llenado en el formulario veintinueve. Y el tercero es una determinación de renta líquida imponible a partir de un balance, ¿cierto? Yo les voy a dar un balance general. Ustedes tienen que determinar el resultado y a partir del resultado, hacer los agregados de deducciones, determinar la renta líquida imponible, aplicar la tasa de impuesto que corresponda, que va a ser el veinticinco por ciento, y tienen que restar el PPN. Y eso ustedes tienen que llenar el formulario veintidós en la parte que corresponde. Eso lo vamos a repasar ahora, el formulario veintidós, porque lo vi una sola vez en una clase y la asistencia a esa clase fue muy baja, así que lo voy a repasar ahora. Vamos a ver el formulario veintidós. ¿Hay alguna duda respecto al pago del IVA y al pago de la retención del impuesto de una segunda categoría en el formulario veintinueve? ¿Alguien tiene dudas de dónde se declara, dónde se paga, dónde se suma? Bueno, eso entró en las dos evaluaciones. La única diferencia es que ahora van a haber dos ejercicios. Uno completo, donde van a tener que registrar todos los datos, y otro ejercicio donde van a tener que calcular el impuesto único y anotarlo en el recuadro correspondiente del formulario veintinueve, ¿cierto? Y el otro ejercicio, que es el que vamos a ver ahora, que dice relación con el cálculo del impuesto de primera categoría de las empresas, ¿cierto? Entonces, yo voy a desarrollar un ejemplo para que ustedes lo puedan ver y cómo se llena, para que, recordando esa clase que hubo muy baja asistencia. Yo voy a compartir con ustedes ahora, voy a ir al aula. Vamos a ir al aula. Tengo un segundito y comparto con ustedes de forma inmediata con el... ... ... ya jóvenes este que ustedes ven acá es el formulario 22 el número del formulario está acá arriba ahí dice formulario 22 déjenme correr esto un poquito vamos a entrar ahí está el formulario 22 déjenme poner esto aquí y lo vamos a poner de ese color ¿ves? formulario 22 este es el formulario que vamos a ocupar este formulario ustedes se tienen que identificar en las siguientes partes que se las voy a mostrar acá abajo porque es lo que se revisa está su root ahí tienen que registrar su número de root el de ustedes el 8054-109-0 y acá tienen que registrar su apellido el Nia Sanyal y ahí está registrado eso es lo primero que tienen que hacer ustedes cuando abran este formulario ¿cierto? que yo se los voy a mandar en blanco posteriormente de este formulario nosotros vamos a ocupar esta línea que es la línea 49 y aquí se declaran los impuestos que vamos a ver cómo se hace entonces yo voy a bajar un ejercicio también de este mismo voy a bajar un ejercicio para que lo podamos ver dejemos un segundito ok 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 Aquí ven el balance que está acá, ¿cierto? Yo les voy a entregar un balance muy parecido a esto, en el mismo formato, ¿cierto? Que este es el balance de una empresa, ¿cierto? Este es un balance de una empresa que está en este formato. Y lo primero que tienen que hacer ustedes es determinar el resultado, ¿cierto? Entonces aquí yo lo voy a ayudar como ejemplo con este. Entonces aquí vamos a sumar y vamos a determinar el resultado. Aquí, por ejemplo, esta empresa tiene el total de débitos. Ese es el total. Vamos a sumar hacia el lado. Este lo hemos hecho en otra oportunidad, ¿eh? Se lo vamos a ocupar. Y aquí yo puedo determinar cuánto es el resultado de este ejercicio, ¿cierto? Yo tengo aquí pérdidas por 96 o 98 millones y ganancias por 96. Y tengo, voy a poner aquí, voy a inmovilizar el panel. Para que ustedes lo puedan ver. Ya. Entonces ahí inmovilicé el panel. Y si ustedes se dan cuenta, la sumatoria de los activos suma 73 millones 262. Y de los pasivos suman 75 millones. ¿Qué resultado tengo en este ejercicio? Utilidad o pérdida. ¿Qué resultado tengo? Pérdida. Pérdida, ¿cierto? Porque los pasivos son mayores que los activos. Por lo tanto, la pérdida va a ser igual a los 75 millones menos los 73. 1.830. Y lo mismo acá. Si yo a las pérdidas le sumo la utilidad. De resto de la utilidad, perdón. Tengo entonces que el resultado, y aquí lo anoto en forma inmediata, que es pérdida. ¿Cierto? Resultado pérdida. Y acá pongo sumas iguales. ¿Cierto? Y aquí vamos a sumar para que aparezca cuadrado este balance formato tributario. Un segundito. Vamos a copiar aquí. Y ahí está el balance perfectamente cuadrado. Y habíamos dicho que la determinación Determinación de la renta líquida imponible, que es igual a la base imponible. Tiene estos dos nombres, renta líquida imponible o base imponible. Se hace de la siguiente manera. Se obtiene a partir de resultado financiero. Más los agregados y menos las deducciones. Esos son el formato que se hace, que se debe usar para obtener una renta imponible, una base imponible. Y vamos a partir acá. ¿Cuánto es el resultado financiero de esta empresa? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto es el resultado financiero? ¿Alguien me puede decir cuánto es el resultado financiero? ¿Alguien me puede decir cuánto es el resultado financiero de la renta imponible o base 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 imponible? El off tío es perder. Entonces aquí partimos con la pérdida. Menos un millón ocho treinta, que es la pérdida. Y los agregados. Vamos a suponer que esta empresa tiene un agregado de quince millones de pesos. Es el agregado. Y tiene unas deducciones, vamos a suponer, de siete millones de pesos. Este vamos a poner una deducción, menos siete millones de pesos. vamos a darle todo esto en formato para que quede relativamente bien entonces le damos al formato esto, ahí está el formato ¿cierto? entonces ahí tenemos los valores, dijimos que estos eran 7 entonces yo aquí tengo que terminar la renta líquida imponible renta líquida imponible va a ser la suma del resultado financiero más los agregados y menos obviamente las deducciones y eso me da 6.169.000 y esto es igual a la base imponible tengan mucho cuidado con el signo que le ponen a las deducciones ¿cierto? porque normalmente yo pongo agregados 15 millones de deducciones 7 millones por lo tanto aquí yo pongo normalmente 7 millones y ustedes cuando hacen el cálculo tienen que sumar ese sumar ese y restar este otro ¿cierto? eso por eso que tienen que entender qué significa deducciones y qué significa agregado agregado significa que si yo se lo tengo que sumar al resultado financiero y las deducciones significa que yo se lo tengo que restar al resultado financiero ¿cierto? y ahí entonces tengo la base imponible y vamos a suponer que yo tengo unos PPM también de vamos a suponer que tengo unos PPM de 2.500.000 es el PPM que yo pagué ¿cierto? es el PPM que yo tengo pagado para esta empresa y vamos a calcular vamos a decir entonces que el impuesto la tasa de impuesto es un 25% la tasa de impuesto entonces es un 25% ¿qué significa? que el impuesto que yo voy a que voy a con la que voy a grabar esta renta es de un 25% entonces yo multiplico la base imponible por el 25% y me dice que yo tengo que pagar un impuesto de primera categoría de 1.542.360 ¿cierto? y pero yo a cuenta de este impuesto que tengo que pagar yo hice un anticipo ¿cierto? yo pagué en forma anticipada 2.500.000 por lo tanto en este ejercicio ¿yo tengo que pagar o me van a devolver dinero? le van a devolver me van a devolver ¿cierto? porque el monto va a pagar a pagar sería el impuesto menos el PPM ¿cierto? y como me da negativo significa que es devolución devolución ¿cierto? esos son lo que se produce en este ejercicio ahora yo lo voy a anotar acá para que lo veamos dijimos que la renta líquida imponible la renta líquida imponible era exactamente de 6.169.000 para que lo anoten por ahí 4.41 la tasa de impuesto era un 25% y dijimos que el PPM era de 2.500.000 ¿cierto? 2.500.000 pesos entonces con estos datos nos vamos a la al formulario 22 voy a anotar la devolución también para que vean ustedes que era exactamente lo mismo entonces ahora nos vamos al formulario 22 vamos a ver un segundito vamos a compartir acá yo estoy compartiendo el formulario 22 acá está esto vamos a hacer entonces vamos a compartir aquí entonces vamos a borrar este dato que no interesa que el dato correspondía a otra cosa y este también corresponde a otra cosa lo vamos a arreglar aquí vamos a eliminar eso eliminando los datos que no vamos a utilizar perfecto vamos a borrar ya entonces este es el impuesto como lo decía yo el formulario 22 donde vamos a declarar el impuesto de primera categoría de la empresa entonces para eso vamos a ocupar esta columna que es la línea 49 donde dice impuesto primera categoría y aquí donde dice base imponible es donde yo tengo que determinar la renta líquida imponible o la base imponible por eso que se llama las dos maneras y en el ejercicio nuestro habíamos dicho que era 6.169.441 eso este formulario está incluido en la tasa de impuesto y me da 1.542.360 360 de impuesto este es el monto del impuesto lo vamos a marcar porque ese es el monto del impuesto pero adicionalmente habíamos dicho que esta empresa tenía un pago de pago provisional mensual entonces tenemos que ubicar dónde están las rebajas están en la línea 73 y aquí vamos a poner el monto del pago provisional mensual que eran 2.500.000 y al poner los 2.500.000 este formulario está hecho para que en forma automática me genere un pago negativo porque voy a tener una devolución y me llena la parte correspondiente acá donde yo estoy solicitando la devolución de 957.640 se dan cuenta de que este es el llenado automático del formulario 22 que es la única precaución que tienen que tener acá de poner los datos suyos donde les mostré que es la identificación de ustedes y en segundo lugar usar los recuerdos correspondientes o sea en la línea 48 ustedes ven que está la base imponible y la redaje del impuesto del impuesto y tienen que llenar la línea 49 esa es la línea que vamos a ocupar para declarar el impuesto de primera categoría y ahí lo pagamos y tienen que tener la precaución de registrar el pago provisional mensual en la línea que corresponde obviamente en el formulario que les voy a subir yo no van a ir marcado amarillo ¿cierto? porque obviamente se lo tienen que conocer ustedes ahora se los marqué para que sea fácil ubicarlo y lo puedan ustedes repasar ¿cierto? eso es todo lo que entra en el examen final de competencia entra en tres ejercicios los voy a repetir uno muy similar a la evaluación cuatro significa que en la evaluación cuatro también se llenaba un formulario veintinueve entra un cálculo de impuesto único de segunda categoría que también hay que llenar la parte correspondiente del formulario veintinueve y entra una determinación de renta líquida imponible de una empresa como la que acabamos de ver y tienen que llenar la parte correspondiente del formulario veintidós ¿cierto? eso es el contenido del examen final de competencia este va a estar disponible a contar del día viernes o el sábado a primera hora o seguramente lo voy a subir el viernes en la noche y ustedes van a poder empezar a responderlo contar del sábado a las ocho de la mañana ¿cierto? ahí ustedes ya pueden empezar a subir su respuesta se van a subir tres archivos y esos mismos tres archivos ustedes los tienen que usar para responder y le tienen que poner los nombres que aparece en el instructivo de la evaluación ¿cierto? hay un instructivo de la evaluación y esos son los nombres que ustedes tienen que ocupar ¿cierto? para poder identificarlo bien jóvenes consultas respecto a esta materia ya al examen final de competencia ¿tienen alguna consulta? ¿no? ¿dudas respecto al contenido de la de la de la ¿cómo se llama? de la prueba lo otro tengo que contarles que el semestre se cierra ahora se cierra ahora por lo tanto las personas que deben alguna evaluación la 1, 2 y 3 y no la han justificado lamentablemente tengo que ponerles un 1 ¿cierto? porque ya no la evaluaron y los que no rindieron la evaluación 4 tienen hasta hoy día para justificarla con la jefe de carrera porque yo tengo que enviar las pruebas recuperativas ¿cierto? a cualquier alumno que esté en alguna situación especial no duden en comunicarse conmigo o con la jefe de carrera para ver las situaciones especiales y eso sería yo esta clase quise hacerla para la gente que no podía asistir a las clases presenciales para que tuvieran las mismas condiciones rindiendo la prueba ¿cierto? la prueba es sencilla no es una prueba difícil es solo materia que se ha visto en clase y que se ha evaluado anteriormente no hay preguntas conceptuales porque al final de competencia ustedes tienen que saber y manejarse en estos formularios en términos simples saber de qué se tratan y para qué sirven y qué tipo de impuestos se declaran ¿no? ya jóvenes si no hay consultas lo dejamos hasta acá esta clase yo de todas maneras la grabé y la voy a subir por si hay alguno que necesite repasar algo ¿sí? antes de dar el examen final de competencia quiero que la vean ¿sí? díganos ¿sabes que yo subí mi prueba en la evaluación 4 y todavía no está la nota incluso sale envía para calificar pero no todavía calificada? la podemos revisar porque ya se supone que revisé todas las pruebas déjeme anotar su nombre y lo podemos comunicar después ¿cuál es su nombre? Fabiana Sepúlveda y Vanessa Leiva Profe Fabiana Sepúlveda ¿y qué más? Vanessa Leiva inclusive le mandé con el pantallazo de que estaba enviado ¿Vanessa cuánto? Leiva Leiva ya si gustan se pueden quedar o nos conectamos son las 11.35 conectémonos a las 11.40 en 5 minutos más aquí mismo y revisamos la prueba y vemos qué puede haber pasado yo mientras tanto la voy a mirar ya profesor gracias hasta luego hasta luego hija ahora que un poco está muy bien gracias